y empezamos en unos y ya empezamos ya porque ya es la hora bueno pues bienvenidos todos somos Susana Moyao y Andrea Tejeda nos gustaría agradecerle su interés y apoyo a este proyecto Andrea y yo estamos muy contentas del crecimiento que hemos tenido y ver que The On-Person Talk se materializa nos llena de orgullo y sabemos que no sería posible sin ustedes con este ciclo de conferencias buscamos generar un espacio para juntarnos dialogar y compartir desde el saber y la experiencia nuestra relación con la memoria y el olvido el día de hoy contamos con la presencia de Alaide Ventura quien presentará bórrame ese recuerdo de ese amargo amor Alaide estudió antropología con un enfoque hacia el proceso de envejecimiento humano en asilos trabajó como asistente a investigación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la UNAM también estuvo siete años trabajando para el Canal 11 y ha colaborado en medios como MTV, Televisión Educativa, OPMA, entre otros escribe narrativas de ficción y no ficción y tiene dos novelas publicadas como Caracol por Editorial SM y entre los rotos de Editorial Random House actualmente está haciendo una maestría en escritura por parte de la Universidad de Texas en el Paso escribe mensualmente para la revista Este País recuerden que después de la conferencia habrá tiempo para preguntas y comentarios las cuales podrán hacer ya sea abriendo el micrófono o a través del chat Susana y yo nos encargaremos de leer de leer las preguntas bienvenida Alaide qué gusto tenerte aquí muchas gracias por la invitación por el espacio por este proyecto tan padre que están llevando soy fan y pues me da mucha alegría estar aquí un saludo a quienes están en tiempo real y a quienes nos están viendo en el programa grabado espero ser lo más clara posible empiezo quiero compartir mi pantalla ¿se puede? sí ahí están viendo mi pantalla esa es la pregunta de esta temporada no hay dos si me escuchan creo que estás en mute y puedes ver mi pantalla bueno cuando por primera vez se acercaron mis amigas de The Unperson a invitarme a este ciclo de conferencias lo primero que pensé fue bueno qué tanto podría yo decir como escritora si justo el trabajo que yo hago no es precisamente visual aunque sí lo es porque yo soy una convencida de que las escritoras no trabajamos con palabras sino con imágenes lo que intentamos hacer al escribir es que lo que yo estoy viendo en mi cerebro lo empieces a ver tú en el tuyo mi amiga colombiana utiliza la palabra video para referirse a lo que nosotros llamamos trip cuando dice entonces yo estaba en mi video ya completamente a mí esa imagen me parece genial para explicar lo que hacemos con las palabras o sea que mi video se convierte en tu video pero con el lenguaje escrito entonces es complicado y maravilloso entonces bueno lo primero que pensé fue como escritora yo que puedo hablar de pues como del de las mecánicas del blur y del borrado y de de los filtros de todo esto ¿no? y y pensé bueno si hay una traición escritural por así decirlo del irashur ¿no? eso sí existe quien se haya acercado a estos formatos de poesía como el blackout como el found poetry sabe que se puede jugar con los elementos del mundo real así como cuando en un person toman un elemento del mundo real para convertirlo en algo nuevo no en un mensaje nuevo con un borrado pues también el airashur así trabaja ¿no? como ejemplo icónico pues está el declaration de Tracy Casemid que juega con la declaración de independencia ¿no? para hablar de racismo este bueno para quien no sepa rápidamente el blackout es como un tachado parecido a los expedientes clasificados del FBI como a los del Chapo Guzmán que venían clasificados el found es tomar elementos del mundo que ya existen para convertirlos en poesía o tal vez solamente mirarlos desde un enfoque distinto por ejemplo a veces las etiquetitas de la ropa de Inditex son una especie de found poetry porque tienen unas bellezas como este manejame con cuidado en varios idiomas o repetición bueno esa es una especie de found poetry ¿no? este otros ejemplos que me gustan del airashur son este que juega con los sonetos de Shakespeare Jane Bourbein lo que se ve en grisecito es el soneto original y lo que ella dejó pues es una creación suya ¿no? y que es a la vez algo nuevo algo existente algo a medias y algo pues que genera un efecto no voy a decir que conmueve porque tal vez haya quien ¿no? pero definitivamente genera algo una impronta nueva después pensé que también las escritoras no solamente trabajamos con filtros o borrados sino también con silencios ¿no? por eso puse el emoji el icono de mute porque el silencio es una forma de lenguaje también es como el espejo oscuro del lenguaje y dice mucho Bolaño utiliza mucho esta palabra que a mí me gusta que es decidor como que dice es una palabra en desuso pero es muy bonita y sí existe sí está en la rae para mí el silencio es muy decidor y del silencio sí sé es algo que sí sé que conozco por desgracia entonces dije bueno tal vez de esto es algo de lo que puedo hablar los silencios construyen suspensos y tramas los silencios como dije dicen muchísimo lo que no está ahí y estaba o lo que no está ahí porque quien lo escribió decidió que no estuviera en este caso por ejemplo no alcanzó a estar y espero que no piensen que todos mis ejemplos son así de los 70 pero pero sí o sea los silencios realzan y son un recurso narrativo y poético se dice que cuando escribimos ficción sobre todo lo que hacemos es una negociación de las expectativas o sea qué decido contarte y en qué momento te voy soltando la información poco a poco no en ese sentido yo me vuelvo pues si no tu titiritera sí la titritera del muñeco al que le estás prestando la atención no es lo mismo un diálogo que un flujo de conciencia precisamente por el silencio lo que decido poner en palabras de un personaje no es lo mismo que lo que decido poner en su pensamiento que lo que decido poner como narradora y que el personaje desconoce y por último lo que todos desconocemos incluida yo y también el silencio es pues la reescritura que como decía el flyer que es un statement que no es mío pero del al que yo me escribo que la reescritura es una forma de escritura y como ejemplo pongo este a Leach que era el editor de Carver y pues quien haya leído a Carver seguramente lo tendrá como un super ejemplo máximo de la arquitectura literaria minimalista pues o sea Hemingway y Carver y quizás este como se llama este de 11 maneras de estar solo Yates bueno no sé si pronunciará Yates o Yates tienen siempre que pensamos en ellos un poco hablamos de la metáfora del iceberg que solamente estamos viendo la puntita de un gran universo que está sumergido y esto es porque ellos deciden solo regalarnos esto no ver por la mirilla bueno pues la anécdota dice que Carver en realidad entregaba cuentos de 20 páginas y era Leach su editor quien los recortaba hasta convertirlos en las joyas de tres páginas que son entonces pues sí o sea una cosa es este editar como simplemente corregir digamos puntos y comas y otra es reapropiarse de esa escritura y convertirlo en algo nuevo y eso es un ejercicio que hacemos todo el tiempo con nosotras mismas incluso o sea desde lo que decido que entra un tweet yo que soy tan fanática por decir obsesiva del twitter pues ya está dejando fuera mucho y eso también es decidor de mí y del mensaje este como dije los silencios hacen que la atención se vaya a lo que sí está presente como en el caso de un haiku que es este espero que esté correcto porque es lo que encontré en internet el ideograma japonés para haiku para el concepto haiku según yo es este pero también los logotipos por ejemplo o sea Mac no es por nada famosísimo su diseño minimalista pues por eso es tan tan así porque está todo lo preciso no le sobra por eso los silencios importantes y también quise traer esta colección de fotitos que descubrí hace poco de una fotógrafa de acá de Juárez que se llama Ingrid Leiva ella se ha dedicado entre muchos proyectos que tiene a fotografiar los escenarios que quedan cuando la persona se ausenta del zoom tantito que te dice espera me voy por agua o espera me voy al baño y entonces los va fotografiando en su instagram están ya varias colecciones de este tipo y entonces aquí creo que podemos empezar a conectar como el on person con el cuidado de lo que se muestra porque al escribir una ficción te dicen los detalles son importantes pero son importantes en los dos sentidos y que tienen que estar presentes los necesarios pero al mismo tiempo no deben sobrar los que solamente estorban aquí por ejemplo pues no sé alguien decidió solamente mostrar su papel tapiz de hojas y se le coló el filito de su silla a alguien no le importó mostrar sus camisas y su burro de planchar y sus bocinas y de todo o sea todo eso también es súper decidor entonces pero una de las cosas más importantes que a mí más me interesan de los silencios son los silencios como eso lo voy a dejar pendiente porque es un ejercicio que para la gente que lo está yendo grabado lo voy a poner hasta el final ahorita lo voy a explicar nada más brevemente es que los silencios generan preguntas porque ante un silencio hay una ausencia y nuestra naturaleza es curiosa como lectoras como observadoras como fotógrafas como escritoras somos curiosas y cuando hay un silencio es que hay algo que falta y cuando hay algo que falta hay un mecanismo de poder el silencio es un mecanismo de poder y por eso ay se me pixeló Don Draper disculpen estaba bien en mi presentación original este por eso es que quien ostenta el silencio ostenta la información y es es algo valioso es una carta cargada el teórico porque fue un hombre esto me sorprendió mucho descubrirlo que acuñó la palabra micromachismo por lo menos para los manuales de psicología por lo menos para el manual de psicología con el que trabaja mi terapeuta este él habla directamente del del silencio como un mecanismo de poder y que se ejerce en un micromachismo lo que dice él se llama Luis Bonino Méndez y lo que dice es la renuencia a hablar o hablar de sí es una actitud habitual en los varones desde tiempo inmemorial se vuelve problemática al ponerse en entredicho la autoridad masculina y a las mujeres exigir conexión independientemente de las razones que llevan al varón a estar silencioso esta actitud es una maniobra de dominación en tanto implica la imposición de su silencio en relación con la mujer y bueno la escena clásica pues desde los Simpson hasta las series gringas hasta el cliché hasta el chiste mexicano es que la mujer quiere saber qué fue de tu día y el hombre no quiere revelar y en cambio la mujer está obligada casi a desmenuzar hasta el último centavo que se gastó y dónde y con quién entonces bueno por eso son interesantes voy a hacer un paréntesis rapidísimo para explicar el ejercicio aunque va a quedar ahí pendiente para quien lo quiera revisar después pero digamos que para escritura es súper bonito intentar contar las cosas sin contarlas mostrar lo que se lo que la mente adivina sin que esté presente justo como en el borrado de la cara de una fotografía este que hay ahí que puedo verlo en mi imaginación pero no puedo verlo con los ojos pero lo intuyo entonces a veces en mis talleres pongo este ejercicio en el que te pido que describas cómo es lo que está en rojo sin mencionar la palabra en rojo ni sinónimo cómo se ve la vergüenza sin decir vergüenza sin decir avergonzado sin decir pena cómo se ve disimular la vergüenza qué haces no algunos sonreímos algunas lloramos algunas nos vamos nos vamos del zoom apagamos la compu este algunas empezamos a hablar como locas este etcétera cómo se ve la alegría sin decir alegría y cómo se ve fingir la alegría o sea se va como complejizando luego cómo se cómo se ve alguien que se siente traicionada o cómo cómo te ves o sea lo que está ahí no está y ya por último el triple salto mortal del ejercicio es hacerlo sin decir tampoco lo que está en gris es decir construirlo completito no sin sin la literalidad bueno ese lo voy a dejar ahí este pues sí lo que decía no información es poder y entonces yo me empecé a preguntar no dije bueno ok si de los silencios sí puedo hablar porque es algo además que a mí me gusta manejar mucho en mi literatura aunque soy aparentemente muy extrovertida por lo menos tengo ocho blogs y que además son de corte muy personal y además tuiteo como desquiciada de todas maneras soy consciente a medias de los silencios que ostento y de los que además me sigo considerando no solo dueña sino monopolista pues o sea los que no no son de nadie más o sea los sesgos de información que yo me que yo me me contengo entonces me puse también como a pensar mucho en esto en la memoria como dispositivo y dije pues claro el silencio es fundamental a la hora de narrar como les dije con los pequeños detalles y con el iceberg y todo pero es especialmente importante cuando hablamos de la narración de corte personal como las memoirs como la autoficción como el ensayo personal el diario personal incluso y el género con el que yo estoy más relacionada en el que me desenvuelvo mejor que es el blog porque bueno así como una pequeña nota a pie mi forma de trabajar siempre ha sido el blog o sea escribir y escribir y documentar y después de ahí ver que funciona como material narrativo ya sea para ensayar o para hacer un cuento o un poema o lo que sea pero siempre siempre estoy contándome sobre todo a mí misma ahora que los blogs pueden ser casi privados yo por ejemplo pues tengo mi tumblr de día a día desde hace 10 años en el que tengo dos seguidores a diferencia de mi twitter o sea en el blog no se entera nadie y si se entera no me importa y tenemos un formato en el que no importa la sobreexposición no importan los likes no importa más que simplemente hacerlo casi como un diario pero pensado para ser leído eso es importante porque en el diario escribes realmente sin filtros y en el blog si estás pensando en un potencial lector o lectora entonces bueno dije si de esto si puedo hablar de los silencios la memoria y la autonarrativa y entonces pues acudí a mi a mi amada Mary Carr que ahorita voy a hablar un poco más de ella que dice que todos en algún momento de nuestra historia yo diría de nuestro día nos vemos forzados a la remembranza al recollection que además esta palabra es bien bonita porque en una mala traducción sería recolección como ir colectando hongos como si fueran los recuerdos que están ahí que vas podando para tu canasta este y pues yo siempre he pensado esto porque yo creo que desde el momento en el que vas en el transporte público y te sucede algo y piensas hay que ganas de contárselo a mi mejor amiga o mandas en un mensaje o de publicarlo en Facebook ya estás haciendo un ejercicio de construcción de la realidad en la que intervienen todos los elementos de la autoedición de los silencios de la estructura de todo y de la recolección entonces creo que no hay escapatoria y y por eso es que quisiera contarles un poquito un debate que con el que me topeo últimamente que me parece que conlleva muchas muchas capitas de mucho interés para quienes nos dedicamos esto o nos queremos dedicar que es la pelea entre Vivian Gornick y Mary Carr que en realidad es una pelea que sucede en mi imaginación este ring está en mi imaginación porque obviamente ellas nunca se han hecho de palabras ni nada pero pero en sus libros si se aluden y entonces esto me resulta muy interesante básicamente Gornick es además de mi más admirada ensayista personal y mi gurú y mi deidad del altar de mi credo particular es este pues es ella es una ensayista personal en el sentido de que utiliza pretextos varios para hablar del yo y el yo como pretexto para hablar de temas varios es decir que oscila entre el memoir y el ensayo su libro famoso es Apegosferos que es una recolección de su vida con su mamá y sus figuras familiares básicamente pero en el que intervienen cosas como violencias identidad religiosa dinámicas familiares migración este un montón de cosas bueno entonces ella en alguna entrevista por ahí dijo que bueno ha dicho muchas veces que a ella no le importa ficcionar y en inglés es directamente mentir lie dice I lie o sea si le conviene a la historia soy capaz de inventar y pues esta es una postura y es de ella y yo no me voy a meter con ella porque ya quisiera yo que la vida me permitiera algún día escribir un párrafo tan claro como los de ella pero pues digo se pone sobre la mesa esto que ella usa los personajes reales o sea al hablar de su mamá no está hablando de una mamá arquetípica está hablando de su mamá con sus rasgos físicos y de personalidad y su nombre y su historia y su testimonio y su diálogo todo es real incluso el libro está catalogado como una no ficción y ahora nos dice que está ficcionado hasta niveles que ella misma ya olvidó y que pues que eso en realidad no importa historia es historia y yo hasta hace muy poco era de esa idea también y es más creo que lo sigo siendo pero no sé porque justo por el ring que mencioné mi ring imaginario pues estoy yo ahí yo sé como el árbitro y el espectador y al mismo tiempo los guantes porque estoy muy metida en eso entonces bueno tenemos esto ¿no? este es irresistible contar la historia y no le debo a nadie la realidad lo cual también es cierto y por ahí hay otras ensayistas que también sobre todo se debate mucho sobre el ensayo acá en Estados Unidos y hay por ahí otro testimonio que dice si te preocupa aparecer en mis en mis memorias te hubieras preocupado por comportarte mejor ¿no? o sea como vas a estar o sea yo me dedico a escribir y este es mi material es como quizás el mismo debate que surge en la fotografía como de pues estás en mi vida estás en mi casa estás en mi lente no sé y hay quien dirá no absolutamente no jamás puedes poner nada pero así no un rostro ok bueno un rostro tal vez no pero una casa tal vez una fachada una casa un coche ajeno no sé la mascota de alguien más etcétera es como un debate bueno aquí está la postura de Vivian Gornick y entonces por otro lado Mary Carr cuyo libro más famoso se llama El Club de los Mentirosos y que es un memoir en el sentido de que ella abjura no espérate abjurar no significa eso jura y perjura que es real así tal cual que es una calca del mundo real su memoir este pero también hay que decirlo porque ella tuvo una vida increíblemente chiflada o sea desde niña está llena de todos los plot twists que nadie va a tener en tres generaciones o sea en su historia hay adicción violencia cárcel balazos este hay de todo absolutamente y por eso son 400 páginas de un memoir en el que ella jura que todo es real pero pues pues claro o sea si yo hubiera vivido todo eso pues tal vez no tendría que ficcionar pero por desgracia mi hermano y yo a veces estamos cuatro horas viendo la tele sin dirigirnos la palabra los diálogos me los tengo que inventar ¿no? entonces bueno Mary Carr este libro es mucho más reciente su libro de memoir tiene menos de 10 años y en este libro directamente alude a Vivian Gornick y dice es imperdonable mentir sobre todo si estás vendiéndote como no ficción no puedes mentir o sea tienes que decir la verdad dice este incluso dice pues que estás bullsheteando a la gente y que estás siendo así terrible persona y escritora y de todo ¿no? y familiar además hija y de todo pero después en su manual presenta su su decálogo de las pequeñas ediciones que hay que hacer a las que no se puede uno escapar si quieres este ficción bueno digo si quieres retratar la realidad porque no hay manera de que el mundo real tal cual entre a un libro así como supongo en la fotografía por mucho que sea una fotografía es un corte o sea escogiste un encuadre y tienes una lente determinada y el momento ya pasó entonces el mundo real no es pero si es en cierta manera es una representación digamos casi aristotélica ¿no? del mundo real pero no puede ser real y entonces entre sus licencias están estas que me encantan que son cambiar los nombres para proteger a los inocentes bueno a mí eso sí me parece un poco ficcionar ¿no? usar seudónimo luego cambiar el nombre del pueblo ok bueno pues por protección ¿no? ok luego oscurecer detalles o cambiar la apariencia de alguien bueno esto ya me está pareciendo mucho a un on person o sea ya me está pareciendo mucho a la creación de un personaje luego bueno este ya ya no me ocupo por la presentación pero hay otro que es recrear diálogos y entonces yo digo mamacita eso es lo que Gornick hace o sea lo que pasa es que Gornick está aceptando que es una mentira y tú no pero están haciendo lo mismo y además bueno asumiendo que Mary Carr tuviera razón y hay que intentar ser casi antropológicos y etnográficos o periodísticos y ser realmente fidedignos y así lo más que se pueda y si es aburrido y si el libro ocupa 800 páginas en narrar una escena porque transcurre en paralelo a como la serie 24 conforme transcurre el tiempo pues así será pero de todas maneras estás apelando a algo imposible porque el cerebro y la memoria no son fiables o sea desde que el momento ya pasó ya se perdió para siempre como dice Vislava Zimborska desde el momento en que pronuncio la palabra futuro la primera sílaba pertenece ya al pasado no se puede y para esto traigo acá lo que se llama sesgo de confirmación cripto un montón de disonancias y de fallos del cerebro de la de todo de la sensorialidad de la corporalidad de la percepción de la cognición es decir de la manera en la que nos plantamos en el mundo percibimos el mundo nos apropiamos del mundo y después lo recreamos en la mente y después lo contamos son tantas etapas y tantos filtros que no hay manera con todo el respeto pero bueno entonces ¿cuál es la realidad? si las memorias pueden traicionarnos este las memorias digo las individuales y la colectiva las colectivas y todos los recuerdos pueden estar deslucidos y ya ser falsos ¿no? desinformación es este que alguien te cuente que yo ahorita les digo ah sí como ese taller que empezó a las 7 de la tarde y entonces lo repito tanto que a la gente se lo olvide y en dos meses estemos pensando que así fue este sesgo de confirmación es que nuestro cerebro va buscando patrones parecidos y si mi vecino por ejemplo hay un un chavo que me molesta en esta ventana se para en el callejón y toca ¿no? un sesgo de confirmación clásico de sobre todo acá en el gabacho es el racismo creer que forzosamente si viene un vagabundo y te toca la puerta probablemente sea moreno y no es cierto tal vez es un güero que por la luz se ve así entonces yo por ejemplo pienso en esto porque yo he estado dudando que sean dos porque hay veces que lo veo güero y hay veces que lo veo moreno y pienso tal vez son dos y yo estoy asumiendo que es uno porque así está mi cerebro en patrones porque hace lo mismo toca aquí a la misma hora y entonces yo digo son el mismo tal vez no son este criptomnesia es uno que me interesa muchísimo que es este una especie de ilusión colectiva puse la foto esta porque han hecho estudios acá en universidades sobre todo de acá porque acá les encanta esto de la mente en el que mucha gente está seguro de que vio como el tanque arrollaba a la persona mucha gente está segura de haberlo visto en video y eso no pasó también mucha gente está segura de haber visto a Bugs Bunny en Disneylandia y eso no pasó no existía en esa época no era de de Disney no era un personaje de Disney y no estaba mucha gente está segura de haber visto este ah este lo puse acá este es el nuestro mucha gente está segura del hoy fue un día soleado en el 2 de octubre eso no se sabe si pasó pero como lo hemos repetido y es verosímil lo creemos entonces este bueno muchas disonancias entonces la memoria también nos engaña la memoria es su primera narradora y nosotros sus primeros lectores y después lo repetimos entonces bueno este es un libro que estoy leyendo ahorita que se llama The Hidden Brain y lo que dice es que todo influye en nuestra forma de apropiarnos del mundo y de convertir las imágenes en recuerdos este desde nuestro sentido de desde cómo estamos en ese momento en cuanto a ánimo hasta todo o sea también hay muchos experimentos en los que una misma fotografía vista cuando tienes hambre y cuando no te indica agresión o burla o alegría o furia todo todo está sesgado sesgadísimo este y bueno entonces aquí la cosa se complica cuando dices bueno yo quiero dedicarme a estructurar el mundo en palabras ¿no? y yo soy partidaria de esto yo lo lo practico porque si no en lo que sería ¿no? entonces yo creo en estas palabras de de estos psicoanalistas de una de la vieja escuela y uno más moderno de que la creación de que articular en palabras no es equiparable a la curación no es lo mismo no es la curación del psicoanálisis pero puede ayudar a ordenar pero también que al ordenar ya estamos cediendo el control de eso que era originariamente autónomo ya nos estamos apropiando y esa va a ser la historia que nos contemos este dice Stephen Gross que cuando no encontramos la manera de contar nuestra historia esa historia nos cuenta a nosotros pues sí sí estoy de acuerdo sobre todo a mí me pasa cuando no escribo algo me ronda más y se convierte en un problema pero también al contarla ya sea en un blog o contársela a mi amiga o contarla en una ficción también ya sale de mi control y soy consciente de que se va a convertir en eso que es ahora y que en 10 años me voy a acordar de la versión que conté y no de la que realmente viví y entonces pues aquí era ya el momento en el que me gustaría poner un pequeño ejercicio para quien esté interesado en explorar estas partes ocultas del cerebro yo les aconsejaría una de dos irse a lo inmediato que está ahorita como rondándonos esto para esto el blog es idóneo y la otra es irse muy atrás como sugiere Beuhart que sugiere irse a la infancia porque somos un personaje y ya tenemos tanta distancia que somos efectivamente un personaje ¿no? seguramente muchas personas creerán que ya no se reconocen en esa persona de hecho en meditación hay un ejercicio de recapitulación biográfica en el que te piden que te vayas a un punto específico cuando tenías siete años piensan un día soleado piensan un día húmedo piensan etc y en ese momento intenta percibir las texturas sentir la atmósfera sentir la humedad y realmente es como si fuera algo nuevo abrir recuerdos a veces es ahora sí como dice el tri recordar es volver a vivir no pues o sea realmente hay veces que abrir la caja es ver de nuevo esas fotografías como si no fueran tuyas como si fueran de alguien más y entonces como ejercicio les sugería este poner atención a las primeras veces de algo y partir de ahí ubicarse ahí y hacerlo como dos fases primero como sensorialidad y corporalidad ahí estar ahí con ojos cerrados viajar ahí y la segunda es escribirlo para ver esta transformación de la imagen al lenguaje y cómo entran los candados es decir los silencios a no eso no lo quiero narrar o a eso decidiendo narrarlo o a eso no está narrado y ni siquiera sé por qué no me puedo acordar eso ya fue como una especie de censura a nivel subconsciente profundo que ni siquiera yo entiendo y pues por eso es que aunque esta charla se llamaba mátame ese recuerdo de ese amargo amor en realidad de lo que deberíamos estar hablando es cuéntame ese recuerdo de ese amargo amor para que quede flotando como un producto nuevo este y no desaparezca pero se convierta en otra cosa a veces me libere y a veces al contrario se me convierte en un tema pero bajo mi propio control ¿no? pues ya voy a dejar la diapositiva del ejercicio puesta para quien quisiera hacerlo si alguien tiene comentarios o preguntas saben que pueden abrir micrófono o escribirlo en el chat sí y si no hubiera pues si quieren nos lanzamos a hacer el ejercicio como quieras pero sí ah creo que tenías una pregunta sí que sí vamos a hacer el ejercicio era eso pues sí si quieren lo hacemos o cómo les funciona a los que están grabados lo que lo están viendo grabado pues que se les dé ese tiempo también para que lo hagan podemos podemos hacer eso ¿no? o sea que hacemos el ejercicio si quieres tú marca los tiempos ok y y ya y ahorita pues quien quiera compartir vale a ver Michael ya compartió perdón y dice invisible como introvertido como nerd siempre he sido invisible pero la primera vez que te diste cuenta de eso que dijiste a cara eso invisible la idea es primero pensar ¿no? o sea pensar cada uno de estos ¿no? la primera vez que me sentí invisible la primera vez que escuché la palabra narcotráfico etcétera o sea lo que decías ¿no? como más bien ver como sensorialmente ¿no? o sea cómo va esto y luego ya ponerlo en palabras escritas sí yo soy yo soy de la idea de que podemos dedicar cinco minutos a repasar estas y en la que ustedes sientan una corporalidad más nítida o sea que digan claro y den con una textura a mí me sirve por ejemplo pensar en la ropa que traía como en esta ahora sí que este acuerpamiento de la sensación de ese escribimos otros cinco minutos suena bien si quieren ponemos o sea pongo un timer y les doy el tiempo sí entonces empezamos con los primeros cinco minutos listo con los primeros Gracias. 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 ¿Cómo van? Estamos justo a los 10 minutos. Ahorita. Avise a alguien si quiere dos minutos más. Pues creo que nadie, nadie ha avisado. Bueno, entonces, ahora sí que si alguien quiere compartir, y si estamos en un plan de timidez, yo empiezo a compartirlo, como ustedes gusten. Ah, mira, aquí dicen que ya terminaron Ivette y Erika. Hola, Erika. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres compartir? Pues Ivette fue la primera en decirlo. ¿Sí está de acuerdo? Bueno, voy a compartir mi texto. En mi mente veo un escenario oscuro, o sea que esa vez era de noche. Frente a mi casa vivía Silvia, la vecina soltera que era amiga de mi mamá. Silvia solía traer blusas rojas y grandes. Era muy gorda y sonriente. Mamá a veces me dejaba encargada con ella y yo quería mucho a Silvia. Esa vez estábamos viendo la tele. Seguramente veíamos algún concierto de bronco. Silvia abrió una tecate roja y le puso sal y limón. Vio que la vi. Yo había visto beber solo a mi padre. Silvia me sonrió y me dijo, ¿quieres? Yo tenía cinco años y aunque primero me asusté, después me emocioné. Sostuve la lata pesada y sorbí. No sabía mal. Era como una joya de raíz o de limón, pero agria. Ni siquiera tuvo que pedirme que no le dijera a mamá. Ella sabía que guardaría ese secreto. Guau, gracias. Fíjate cómo ahí está todo lo de los silencios. El silencio como complicidad. Y sí, está muy sensorial. Que la lata pese, eso es muy de... Se olvida que cuando eres chico las cosas pesan y son grandes. Ah, qué padre. Gracias, Ivette. También estaba... No había pensado eso, fíjate. Lo del silencio como un generador de complicidades. Dice Marguerite Dura que lo que más nos acerca a otras personas es tener miedo juntos. Pero también guardar un secreto, ¿no? Ajá. Sobre todo cuando eres chica que te sientes muy poderosa de tener un secreto. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Erika. Sí. La primera vez que escuché la palabra narcotráfico tenía nueve años. Lo dijo una mujer entre la gente. Era de noche e iba de regreso a casa con mi mamá y mi hermano, mirando hacia la calle a través de la ventana de un vagón del metro. Llegamos a la estación y nos iluminaban las luces de las torretas de las patrullas. Afuera de un portón perforado por las balas, yacía el cuerpo de un señor. Llevaba un traje que poco a poco se fue cubriendo con una sábana. A unos metros, una camioneta negra tenía la puerta del conductor abierta, como si hubiese intentado escapar a pie o entrar a la casa. Fue muy breve, pero me pareció eterno, en cámara lenta. El metro anunció el cierre de puertas. Avanzamos poco a poco hacia la próxima estación. Fíjate que tienes esa imagen de la sábana que cubre el cuerpo, pues como una especie de borrado improvisado, ¿no? O sea, como de todo lo que implica respeto y descanso, anonimato, pero todo, ¿no? Todo está ahí. Y como es algo, pues no sé, a veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? En los cuerpos que se cubren y los que no. Por ejemplo, en los cuerpos que se viralizan, en los migrantes, por ejemplo, en los migrantes ahogados, que se viralizan. Mientras que todavía nuestro impulso inicial puede ser quizás el del respeto, el de cubrirlo en la ciudad, cuando es próximo y cuando es táctil. En ese sentido tiene como una ventaja lo de la corporalidad todavía por sobre la imagen que parece más impersonal. ¿Qué opinan los demás? Yo te hago una pregunta, si es que ya terminamos con el ejercicio. No, no, estamos en, es que todo mezclado, todo es común. Ya, bueno, primero estuvo súper linda tu presentación, me encantó, gracias. Gracias. Ahora que mencionabas lo del Twitter, que eres fanática del Twitter, ¿tú cómo crees que en las comunidades virtuales, en las redes sociales se manifiestan los silencios de los que tanto has hablado? Yo creo que en mucho en las redes jugamos a un silencio a través de que el ruido sea apabullante, como por ejemplo cuando llueve, es un tipo de silencio porque es un solo, o sea, tu mismo cerebro se apaga para escuchar eso ambiental, pero está presente, nada más que no puedes con tanto, ¿no? O como cuando el refri se prende y solo te das cuenta cuando se apaga, porque tu cerebro no reconecta, ¿no? Entonces creo que así es en el internet, por lo menos yo a veces entro a Twitter, es tanto, y hay días, sobre todo los días malos, entras a Twitter y todo es desgracia tras desgracia, pero no puedes detenerte a empatizar con todo porque, pues, te paralizarías. Entonces, solamente se convierte como en un fondo así y tu atención solo te permite ir a un detalle, tal cual como en una ficción, pues, un detalle bien puesto. Entonces, en una de esas hay muchos tweets de desapariciones y COVID y la balacera y todo. Y de pronto hay uno, un caso particular de una persona que pide, por ejemplo, ayer me acuerdo que alguien estaba pidiendo para su renta, así en específico, es que no puedo pagar la renta. Y yo de pronto dije, a esta persona le voy a dar dinero, le voy a dar 100 pesos porque, o sea, puedo retuitear todas las desaparecidas y etcétera, ¿no? Pero esto es como el mundo ahora, el entorno, la lluvia, no la voy a detener, pero puedo impedir que entre, no sé, puedo poner una cubetita. Creo que así es. Y hay también silencios forzados cuando se cae Twitter, ¿no? O sea, se cae Instagram, se cae Facebook. Y por dos horas no hay Facebook. Sí. ¿Qué te imaginas que hace la gente? ¿Qué haces tú cuando se cae Twitter? Enloquezco. No, pues, por fortuna, o sea, sí pienso, bueno, es temporal y avanza un poco en mi trabajo, ¿no? Pero si un día avisaran, no hay más Twitter, yo creo que sentiría como si de pronto me hubieran quitado una mano para escribir. O sea, como que ya, ¿a dónde desfogo esta información que tengo en mi cabeza todo el tiempo? Sobre todo en pandemia. O sea, yo creo que yo empecé, siempre he tuiteado mucho, pero creo que empecé a tuitear más desde la pandemia, pues desde que no puedo desayunar con mi mejor amiga, ni salir de Tinder, ni salir así, ni tengo clases presenciales donde podamos chismear. O sea, entonces de pronto muchas cosas que se me ocurren, pues las voy y las vomito ahí a los pobres incautas que me siguen. Supongo, no sé, ¿cómo ven las demás que también son Twitteras, Instagrameras? O sea, ¿tú dirías que empezaste a usar Twitter más a raíz de la pandemia? Yo creo que sí, más. Más frecuente. Siempre lo he usado mucho, siempre llevo dos años ahí metida. Y el blog. El blog siempre ha tenido un ritmo constante. Pero yo creo que, o sea, yo creo que hay muchas cosas que antes me volteaba y se las decía quien tuviera enfrente, que ahora las tuiteo. O sea, como lo que comí, por ejemplo, ¿no? Así como, mira, esta flauta me quedó como burrito. Se lo enseñaré a alguien, ¿no? Y ya. Pero ahora lo hago, estoy aquí sola. Estoy literalmente muy sola en el desierto. O sea, en mi casa puedo pasar días sin hablar con nadie que no sea vía una pantalla. Días, cuatro o cinco días. Entonces, pues, lo en Twitter. Es que funciona la ilusión porque sí me siento menos sola. Sí, sí, sí. O sea, es que te metes a Twitter. Yo antes usaba mucho más Twitter y ahora cada vez lo uso menos porque siento que me estoy metiendo a una fiesta de colada, ¿sabes? Como que es como, o sea, como que siento que ya cada quien trae su onda, que ya están como en su discusión y que yo estoy ahí como al lado sin saber con quién hablar. Pero algo que me llama mucho la atención de Twitter, y ahorita hablando de la escritura y esto que decías de cómo escribir también es crear imágenes, ¿no? O sea, lo que dices, o sea, nosotras las escritoras hacemos imágenes, es Twitter de repente saca estas como notas de voz, ¿no? En donde entonces la palabra escrita también puede ser a través del sonido, o sea, también puedes dejar registros de voz y luego metes stories y cada vez veo que más gente sube y sube fotos. Entonces, eso me parece muy curioso, como un medio que estaba hecho para escribir, ¿no? Y que además tienes que pensar tus 142 caracteres, ¿en cuántos caracteres vamos ahorita a 140? Dos 140, ¿cómo? Dos 140, así, hola 2016. Pero eso, ¿no? Como, o sea, que como que tienes que pensar tus palabras y no, y como, o sea, Twitter te hace tener que estructurar lo que quieres decir en palabras. Y de repente es como, pero también puedes dejar tu voz, pero puedes usar fotografías, pero ahora puedes hacer stories. Entonces, no sé, me parece como muy curioso en dónde está dejando la palabra todo esto, ¿no? Pues es que creo que le gana la necesidad de conectar. O sea, al final queremos comunicar y pues tal vez como, no sé si esto está estudiado, esto la verdad me lo estoy inventando, pero a veces hay días que los cerebros, todos los cerebros están muy revolucionados, sobre todo cuando hay una noticia, ¿no? Por ejemplo, el día que llegaron los aviones con la vacuna, ¿no? O sea, 100 millones de cerebros estaban revolucionados. Y entonces de pronto igual no, no esperan al articular el lenguaje, ya más bien es como, ¿no? No, de hecho hay un estudio interesante de la comparación de la velocidad entre la propagación de tweets y las ondas sismográficas. O sea, tú tienes un terremoto ocurriendo en un lugar y el terremoto avanza a una velocidad por las ondas en el suelo, ¿no es cierto? O sea, si ocurre en una ciudad, llega el terremoto en tantos minutos a otra ciudad. Bueno, la comparación era, los tweets del terremoto llegaban antes que el terremoto a una distancia X y búscalo, búscalo ese estudio. Sí, sí, pues sí, sí lo creo. Es muy increíble. Es un poco de un morbo raro el estar viviendo estos cambios. O sea, como que, claro, tu lado conservador, bueno, mi lado conservador es como, oh, no, hay que tener cuidado, ¿no? Pero también una parte de mí es como, ¿a dónde vamos, no? O sea, ver todo esto, todos estos cambios, ¿no? Black Mirror se va a materializar. A mí lo que me llama la atención de esto de que dijiste del silencio y que justo lo relaciono con las redes sociales es porque, aunque me gusta mucho tuitear y postear cosas en cada una de mis redes, de pronto sí siento como que no hay un silencio mental, o sea, en el sentido de que estoy pensando qué voy a producir para mis redes sociales, ¿no? O sea, aunque sea una tontería, o sea, tu cerebro ya está como, o sea, estás haciendo un huevo y estás pensando, ah, este, voy a escribir sobre este huevo y voy a ponerlo tal, ¿no? Entonces, eso como me gusta, pero al mismo tiempo me angustia porque entonces todo el día se vuelve como estar repensando tu realidad, trayéndola a ciertas líneas, ¿no? Que lo mismo pasa cuando escribes, pero esto es como más inmediato, ¿no? Y entonces ahí es donde digo, chale, o sea, para mí es más difícil llegar a la cama y callarme, ¿no? O sea, callarme mentalmente, ¿no? Que eso, bueno, tú ya lo exploraste mucho en tu ensayo este del insomnio, ¿no? Que fíjate que eso que dices de hago un huevo y ya yo misma me estoy, estoy pensando en cómo lo voy a narrar, pues ese también es el ejercicio de autoficcionarte a ti misma todo el tiempo, autoeditarte. O sea, no basta la persona que eres, sino la persona que tú misma te ves desde afuera. Idealmente eres tú, porque por desgracia también muchas veces es un otro, y a veces no es el otro ideal, ¿no? Es como los talleres de literatura que te dicen, piensa en tu lector ideal, muchas veces tu espectador no es el ideal, pero en ese te basas, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien más quiere compartir o abrimos a preguntas o como que se les antoja. ¿Alguien más quiere leer su ejercicio? Aquí Michael Morales puso, hay que presupuestar las emociones, no se puede ayudar o preocuparse por todo o todos. Creo que se refiere a lo que estabas hablando hace rato de Twitter, ¿no? Sí, como de enfocar, sí, pues es que es como una foto tal cual, tienes que escoger una parcialidad siempre en la escritura y pues también en la atención de tu cerebro, ¿no? Eso, por ejemplo, ahora que estoy en el mundo mágico de la meditación, pues de eso se trata, ¿no? Que si colocas tu atención en una cosa específica, utilizas ciertas redes neuronales y entonces le restas poder a las otras, ¿no? En mi caso a las obsesivas o a las ansiosas. Aquí también Erika Arroyo dice, no me quiero ir pero tengo que hacerlo por una cosa, la chamba, disfruté mucho la presentación, qué lindo escucharte, muchas gracias por el ejercicio también. Sí, es que ya tiene mil chambas, ¿no? Me perdí la suya, pero a lo mejor la puedo ver, ¿no? Si la grabaron. Sí, sí, de hecho les hemos estado mandando los links, te la vuelvo a mandar con mucho gusto. Perfecto. Ahorita, bueno, con esto de Gornick versus Car en el ring, creo que yo estoy a favor de Gornick, y me hizo recordar mucho, ¿han visto esta película Rashomon de Kurosawa? No, ¿tú crees? ¿La recomiendas? Justo ahora ando buscando películas que me recomienden la gente. La recomiendo mucho y bueno, se trata así en breves, es un asesinato y entonces son distintas personas, ¿no? Las que lo ven y entonces hay un juez y entonces cada quien va y le cuenta su versión. Y todas las versiones son súper distintas. Entonces yo desde niña, el esposo de mi mamá, siempre, siempre que nos peleábamos o siempre que había una discusión, nos decía, remember Rashomon. O sea, yo crecí como con ese dicho en la mesa, remember Rashomon, remember Rashomon, y me, y me, ahorita me acordé muchísimo con esto que decías, ¿no? Como esta cosa de cómo cada quien, o sea, en el caso de Gornick, pues bueno, le echa igual como más salsa a los tacos, ¿no? Pero, pero cuando hablas de, de cómo tú vives algo, es súper distinto a cómo alguien más lo va a vivir. Y en ese caso ya estás ficcionalizando, ¿no? Ya estás creando tu propia historia. Sí, sí, sí. Mi referencia va a estar mucho más chapa, así, pero, por ejemplo, esta serie de The Affair, en la que, no sé si la han visto, pero cada capítulo está construido como un reflejo del mismo suceso. O sea, The Affair, pues son dos, ¿no? Un vato casado y una chava casada también. Y entonces, los primeros 25 minutos del capítulo son cómo lo vio él, y los otros 25 son cómo lo vio ella. Y entonces, obviamente, en la versión de él, ella está súper maquillada, le sonríe un montón, este, su esposa, o sea, la esposa de él es como súper nefasta, así, ¿no? Y en la versión de ella, él es el que se acerca, ella es como inocente, la esposa pues X, o sea, ni bien ni mal, este, hay personajes que ni salen en uno de otro, todos los vestuarios cambian, justo por lo de él, o sea, en realidad, quién sabe, quién sabe cómo fue, porque cada quien tiene su versión. Esa serie es buenísima, a mí me encanta. La voy a ver, no la he visto. Yo tengo varias, tengo varias preguntas. Bueno, no, 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 sobre la presentación en general, en esta parte de la pelea con Gornick y Car, este, que es algo que ya había visto en otro taller con Isabel Díaz Alaniz, no sé, me sigue causando mucho ruido, creo que cuando empecé a escribir autoficción, no me detenía a pensar en los nombres, o en las, de las personas que hablaba, ¿no? Porque eran de mi familia y de alguna manera tener una ruptura con ellos como que me daba cierto poder, ¿no? Como, ay, pues no les hablo, puedo, puedo hacerlo yo todo esto acá, ¿no? Pero ya hay un punto en el que ahorita que ya estoy como ahondando más en las experiencias, tomando fotografías de recursos, videos, y, o sea, como cosas ya más, este, pues sí, o sea, como pruebas de la realidad. Me, me sigue creando mucha ansiedad. Yo en un inicio escribo todo con los nombres y con, o sea, como con los personajes exactamente igual de mi familia y de mis vecinas, las vecinas que tuve, las amigas que tuve, etcétera, ¿no? Pero ya ahorita ya no sé, o sea, siento que en el momento en que ya vaya a quererlo formar como un libro, para mí va a sonar como muy falso, cambiarle los nombres, hacer como todo este trabajo de edición que dice Car, ¿no? De los gestos, o sea, siento que no, no se puede, ¿no? Pero no sé si es como algo mío de primeriza, ¿no? O que sí se puede moldear eso, porque también creo que implica, pues una cuestión ética, ¿no? Que creo que no sé si lo dijiste aquí o lo dijiste en la, en la presentación de hace rato, sobre apropiarse, ¿no? O sea, como de alguna forma te estás apropiando, o sea, es tu mirada, pero esa experiencia también involucró a otras personas, ¿no? Y en mi mente siempre es como, bueno, pues que ellos escriban su libro, ¿no? O sea, si quieren contar su historia, ¿no? Pero no sé, quisiera saber como cuál es tu postura política o ética de eso, ¿no? De los nombres y todo esto. Yo creo que cada caso es distinto. Por ejemplo, algo que hizo mi amiga Abril, que se me hizo bien chistoso, fue en su novela, su novela es autobiográfica, o sea, ni siquiera está tan ficcionada, es autobiográfica, tiene incluso los archivos del hospital de su abuelo, tal cual metidos, ¿no? Y entonces ella cambió los nombres de todos sus familiares. Entonces, por ejemplo, su tío, su tío Pancho se convirtió en Alejandro, y cuando le confunden el nombre, en vez de decirle Paco, le dicen Alejo, o así noto como cambiado. Pero en la última página hay un disclaimer que dice, bueno, mi tío Pancho es Alejandro, y tal es tal, y tal es tal. O sea, todo lo hizo como anota pie. Y yo digo, ¿a qué lo hiciste? Pero pues, a ella le funcionó por una especie de disclaimer casi personal, o sea, casi decirle a su familia, bueno, pero sí se los cambié, bueno, ya. Y eso le dio paz. También conozco gente que no, que cambió completamente y ficcionó todo, y de todas formas, y dio miles de egos y de todo, y se enemistó como familiares y todo. Yo me, por fortuna no me he enemistado, pero sí he tenido algunos desencuentros como de índole, porque yo sí uso, yo solamente protejo cuando hay algo que proteger. Por ejemplo, cuando en mi blog, en mi blog es el único lugar donde intento que todo sea real, o sea, todos los hechos sucedieron. Pero, por ejemplo, a veces menciono a un amigo que ya no quiere estar con su novia, si le cambió el nombre. O lo divido. Digo que son dos. Entonces, a uno le pongo el nombre real cuando el suceso es inocuo, y a otro le pongo un nombre falso cuando el suceso puede causarle un problema. Y los invento, así, entonces yo diría que casi, casi que te va a ir llamando, porque si tú crees que funcionan con los nombres reales, es por algo. O sea, porque tampoco eres una persona inconsciente que está revelando así un secreto familiar y un asesinato y todo, y dice, ay, no pasa nada. No. Yo creo que si tú crees que no pasa nada, es porque efectivamente no pasa nada. Y que si los cambiaras, pasaría igual. O sea, porque va a ser una sorpresa también para ti. Gracias. Yo una vez leí en un libro de Julian Barnes que decía que para poder escribir tenías que pensar en todos tus familiares y amigos y conocidos como si estuvieran muertos. Sí. Que solamente así. Bueno, se me acordó ahorita mucho de eso. Creo que tiene sentido. Sí, sí, esa cosa me encanta. Ajá. Sí. Yo la he escuchado como tus papás, ¿no? Escribe como si tus papás. Ajá. Sí, tus padres estuvieran muertos. Sí, sí, claro. Tal cual. Y a veces por eso en la, en la, en el Zoom anterior que les digo que hoy he tenido seis Zoom, este, estaba diciendo, mi maestra Silvia Aguilar estaba diciendo algo de la distancia y me quedé pensando un poco en eso, en la distancia en dos sentidos. Que necesitas distancia temporal. Bueno, eso Gornick lo dice, ¿no? Que tienes que tener distancia de la situación para poder tener la historia, para poder ver la historia. Pero además también hay una distancia física. O sea, el sentido, nada más el hecho de estar aquí, como les digo, sola en el desierto, me permite escribir de gente de la que no podría escribir si estuviera escuchando que se están preparando un cafecito ahí, ¿no? Igual no es necesario matarlos, solo mudarte de ciudad libre. o solo pensar que no están. Pero crees que esa distancia física permite que generes más un discurso tuyo sobre ellos, o sea, o sea, que puedas ficcionalizar más a documentar más. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque ya, ya está en mi cerebro nomás, ya no en mi vista, ni en mis sentidos. Por ejemplo, esta Fernanda Melchor dice que ella no puede escribir si hay alguien en su casa. O sea, si sabe que alguien puede entrar al cuarto, o si alguien la puede estar viendo detrás de él, o sea, no puede, necesita total soledad para escribir. Y ella no escribe autoficción, pero sabe que todos tus personajes salen de tu cerebro, en donde habitan todas las otras personas que amas. O sea, todos están en la misma fiesta aquí adentro, ¿no? Entonces, hay mucho de ti en todo, por mucho que esté ficcionalizado, por mucho que sea el siglo 8000, y la era de no sé qué, y todo, todo tiene que ver contigo. Entonces, es como estar expuesta. Y hay gente que no, hay gente que puede escribir en el Starbucks, con su esposo enfrente de su esposo, eso también. Pero sí, yo, para mí la distancia física y temporal, eso es necesaria, sí. Por ejemplo, para escribir el blog, pues lo que hago es siempre estar escribiendo en mi blog, personal, diario, diario, hace un montón de cosas. Pero hasta que no vuelvo, dos semanas después y releo, y digo, ah, pues sí estaba bien ansiosa, porque mira, escribí sobre esto, y sobre esto, y sobre esto, ah, pues entonces el tema este mes tendría que ir por ahí, por la ansiedad, porque estoy haciendo esta locura, y ya, ya lo veo, pero cuando estás adentro no lo ves. Sí, esta cosa de releerte, ¿no? Como regresar a la, bueno, no sé, en foto, yo le llamo mucho, regresar al archivo, ¿no? Como, qué estaba viendo, cómo lo estaba viendo, qué me estaba llamando la atención, qué no, ¿no? Como. Ajá, como cuando vas a una ciudad, bueno, a mí me pasa que si voy a una ciudad nueva, los primeros dos días tomo 800 fotos, pero el tercer día ya no tomo ni una, porque ya se hizo para mí como, ya el paisaje, ya esta es mi vida, ya aquí vivo, ¿no? y no es cierto, me voy el viernes, pero ya, ya me acostumbré, entonces un poco así, justo este juego de silencios y contrastes, lo que no está, permite, pongas atención a lo que sí, y al revés. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, ahora que dices de visitar las ciudades, a mí lo que me pasa es que cada vez que voy a una ciudad nueva, o sea, siempre trato de acordarme los olores de las ciudades, cuando alguien me dice, visite tal ciudad, leo a qué huele la ciudad, y, y, no sé, a qué huele la ciudad donde vives, el desierto. Huele a, ¿sabes qué me pasa? Es muy raro y nadie me apoya en esto, pero te juro, que el viento, aunque es muy frío, o sea, marcadamente más frío que el viento de Veracruz, es más intenso, y, y trae tierrita, pero cuando voy en la bicicleta, y me pega el viento de frente, te juro que ese viento huele a sal de mar, o sea, te juro que siento que estoy, pedaleando junto al boulevard de Veracruz, porque es, y alguien ya me dijo, sí puede ser que la tierrita tenga un mineral que huela como la sal, ¿no? Pero sí, o sea, aunque, aunque la temperatura no es, la luz no es, pero de todas formas, si voy pedaleando y me pega, y huelo eso, digo, es el mar, estoy cerca del mar, o sea, estoy cerca del mar porque así huele, y pues no, estoy lejísimo, no hay nada, pero a eso, ¿huele al mar de Veracruz? Bueno, a mí algo que me pasa es, cuando tengo que ir a la embajada de Estados Unidos, acá en Lima, donde vivo, huele a gringo, no sé cómo explicarlo, pero huele a gringo, o sea, yo creo que importa en el aire gringo, porque tiene el olor gringo un olor, o sea, cuando vas a una ciudad gringa huele, huele a gringo, no sé, también no sé si alguien me apoya, pero para mí, ese aire gringo tiene un olor que solo, lo he lio solo en dos sitios, acá, en la embajada, y en un reactor nuclear, y no sé, no sé explicar, bueno, el reactor nuclear, tengo una hipótesis, pero no sé, nadie me ha dicho nunca que comparte esa idea, pero sí, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Pero cómo dices? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Del reactor? Ajá. ¿O de qué? Ah, reactores, este, o sea, por las cosas que se usan ahí, yo creo que se polariza el aire, y da, da un, ese tipo de olor, pero, en el caso de la embajada, bueno, mi, mi versión conspiranoica es que importan, importan aire gringo, la otra es que tal vez el, más bien el tipo de aire acondicionado que utilizan, es, eso, importan las máquinas de aire acondicionado, y eso es lo que los hace, no sé, no sé cómo explicarlo, pero, Sí, pero sí tienes razón, hay un olor muy peculiar acá, el paso no huele a eso, salvo en los lugares más gringos, como los moles, que solo hay dos, pero en general, el recontra gringo, sí, Yo también súper apoyo eso, Cristian, yo, yo siempre digo, voy a Estados Unidos, es como, sí, es el aire acondicionado, creo, es como esa cosa, Yo creo, pero, sí, pero también las ciudades, cuando estás en la calle, también tienen ese olor gringo, bueno, tal vez es el aire acondicionado que se escapa, pero, pero hay ciudades donde no usan tanto aire acondicionado, igual, no sé, eso, esas cosas que pienso, 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 y no lo encuentro aún, pero qué bueno que he encontrado en ti otra persona que piensa, piensa lo mismo. ¿Alguien más? ¿Alguien más comparte esto del aire acondicionado del olor a Estados Unidos? ¿Alguien más comparte? ¿Alguien más comparte? Pues, Alayde, muchísimas gracias, increíble. A ustedes, a ustedes. que increíble tenerte aquí la verdad si la verdad es un super privilegio estamos encantadísimas de verdad muchas gracias no pues no muchas gracias por seguir haciendo proyectos aunque la pandemia y todo pues seguir apostándole a este tipo de cosas si pues ahí va la verdad es que estas charlas han sido increíbles porque justamente ha sido como que distintas personas hablen de como ven de como se relacionan con la desmemoria, el olvido el silencio entonces como tener sus aportaciones es super super valioso hace que el proyecto sea como muchísimo más fuerte y más interesante como tener distintas voces aquí ha sido muy enriquecedor para el proyecto bueno pues un gusto y gracias a los asistentes gracias a la verdad gracias a la verdad y ahí me despiden de Erika y mucho gusto Cristian y Michael gracias a ti iPhone de mi gracias te pasamos este bueno les pasamos les vamos a pasar el link de la grabación en un ratito entre hoy y mañana y este y también te paso el de Erika a la idea sí perfecto pues gracias Susana y Andrea por invitarme muy padre y un gusto abrazos bye gracias a ti bye 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 bye